Un drenaje, que vean qué vayan a hacer, pero que se haga porque se nos va a volver a llenar de agua. Siempre, no dormimos bien cada vez que llueve, por lo mismo del temor de que se te vaya a meter el agua. Pues sí, un drenaje, que se haga un drenaje, que se ponga un poco de atención a la calle porque es una avenida. Nos perjudica a nosotros los habitantes de esta avenida porque no respetan los carros, no respetan a nadie. Todo el tiempo vamos a estar con la misma situación y los nervios de que se nos va a entrar el agua. Yo siento que no es justo, creo que para nadie. A la hora de hablarme de la protección civil. Gracias. 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 Gracias.